Escuchas Hola 40, un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma. Hola las hallistas, soy Alejandra Cuellar, docente de primaria de la Escuela Normal Superior de Gigante. Hoy les quiero hablar de la paciencia, que es un don que desde la Real Academia de la Lengua lo define como control o calma, es además aceptar procesos y vivir momentos. Como docente de español, encuentro cercanía con varios mensajes de la Biblia, donde descubro en el libro La Eclesiastes lo siguiente. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper, tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? El evangelio es claro. La paciencia nos permite construir conocimiento. Cuando nacemos, nuestro cerebro no trae todo el conocimiento que el mundo ofrece. Tenemos que generar condiciones y ritmos propios de aprendizaje para lograr las metas propuestas. Dice un dicho tradicional, del afán solo queda el cansancio. Este dicho tiene mucho de cierto. El afán solo deja preocupaciones, cosas mal hechas, malas decisiones y siendo dramática el fracaso. Tengamos un voto de confianza y tomémonos un tiempo para meditar y dejar claro nuestros proyectos. Chicos, debemos tener mente serena y pensamientos en concreto para que nuestros proyectos tengan un buen término. La oración es una herramienta que no debemos dejar de lado para llegar a la serenidad. Por medio de la oración, nuestro corazón puede centrar los pensamientos, sentimientos y emociones. Somos seres humanos y el mundo nos llena de múltiples ocupaciones y responsabilidades. Pero la paciencia debe ser nuestra principal herramienta. Lasallistas, el mundo necesita jóvenes, gente dispuesta que asuma proyectos de trascendencia para la humanidad y nuestro compromiso desde los valores lasallistas son vitales para asumir con alegría y responsabilidad todo lo que significa ser de la familia Lasalle. No se cansen de ser felices y que viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Lasallista sigue conectado con la Ola 40 y rétate a cambiar el mundo. La utopía, un sueño posible. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.